Luego de informar que en las últimas horas han nacido cerca de 60 pequeñas tortugas de la especie Laud en el campamento Barreros de San Luis, los responsables hicieron la invitación al público en general a seguir protegiendo a esta especie en peligro de extinción. Las tortugas Laud son una de las tortugas más grandes que existen en el Océano Pacífico. Cuando llegan a la adultez llegan a pesar hasta 500 kilogramos, lo que las hace más vulnerables al salir a desobar a las playas. Al respecto, los ecologistas pidieron cuidar y proteger a las tortugas marinas que arriban a las playas texpanecas para su desove, ya que es una tarea que han socializado con los pobladores desde hace muchos años y hoy se ven los resultados, sobre todo con el nacimiento y cuidado de estos pequeños quelonios que ya fueron liberados. Explicaron que la población ha tomado conciencia sobre este tema, ya que reportan y cuidan de la tortuga y de sus huevos, en lo que llega el personal autorizado para el resguardo en este importante campamento tortuguero del municipio de Tecpan de Galeana. Hay más personas que están al pendiente, ven, notifican y avisan, hay más conciencia, por lo que esperan que a partir de este mes aumente el registro de hembras anidadoras, por lo que llamaron a la ciudadanía a seguir colaborando y a proteger nuestro medio ambiente y a las especies en peligro de extinción. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.